A mi amigo William Benegas No me miras, no disimulas Porque a ti también te gustó Esa noche no tengo duda Y que los dragos te traicionaron Y no sabes que te ha pasado Pero que no puedes negar Que es sabroso si la pasamos Y que no vuelva a buscarte Porque tienes novio y no puede enterarse Que no te hable de ese tema Que evite un problema si llego a encontrarte Y es que cuando te tengo al frente No me miras, no disimulas Porque a ti también te gustó Esa noche no tengo duda Y que los dragos te traicionaron Que no sabes que te ha pasado Pero que no puedes negar Que es sabroso, sabroso Ya, 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 ya Ahí la pasamos Ay, acuérdate Si tú y yo sabemos Lo que pasó Y lo que sigue pasando A ir jodrea Y lo que espera es Macay Los que no tienen Ni a disimular Jorge Ferreira Laurita Cadena Y quien estamos Carlos Eduardo Barreira El del niño nene Ay, no puedes pelear con tu novio y tomarte unos tragos Porque te olvidas Porque te olvidas de todo Y me vuelves a buscar Y me toca la puerta y la excusa es que quieres que hablemos Mientras me das un besito Y después no se escucha más nada Y es que cuando te tengo al frente No me miras, no disimulas Porque a ti también te gustó Esa noche no tengo duda Y que los tragos Y que los tragos te traicionaron Que no sabes que te ha pasado Pero que no puedes negar Que es sabroso si la pasamos Y que no vuelva a buscarte Y que no vuelva a buscarte Porque tienes novio y no puede enterarse Que no te hable de ese tema Que evite un problema Si llegó a encontrarte Y es que cuando te tengo al frente No me miras, no disimulas Porque a ti también te gustó Sabroso la locura Que los tragos te traicionaron Que no sabes que te ha pasado Pero que no puedes negar Que es sabroso, sabroso Si la pasamos Oye Iván Mauricio Cotto El presente y futuro de Barrancas Hay que los tragos te traicionaron Y no sabes que te ha pasado Pero nunca podrás negar Que es sabroso, sabroso Si la pasamos Los que sí saben de esto Son Poncho, Gómez, El Char Y Acer Pérez Y Mar Romero En el Baita Guanachito Varejo